que rollo bandita como andamos te traigo un nuevo video, en este video le dimos el mantenimiento al alternador de la chevrolet es un alternador bosch, en este caso esta es la placa de datos, viene el numero de serie, voltaje amperaje que genera, es un mantenimiento bastante sencillo, solo ocupas un extractor de valeros para retirar esta polea y el valero, en este caso le hicimos el cambio de valero bandita, entonces espero que este video te sirva bandita si tienes un modelo viejito como este, la verdad es sumamente sencillo porque no tiene tanta tecnología no tiene tantos detalles electrónicos como los alternadores actuales así que bandita, vamos a darle ok bandita, pues vamos a darle, me voy a saltar el paso del desmontaje para ahorrar un poco de tiempo, así que ya que tenemos el alternador fuera, es un alternador muy sencillo, sale vamos a retirarle todos los tornillos en este caso tiene tres tornillos, dos son del del campo y uno es de la corriente, sale, entonces el del diámetro más grande pertenecen de la corriente y los dos pequeños son del campo, ok quitamos todos los tornillos exteriores y ahora vamos a aflojar los tornillos que sujetan al puentecito de los campos a la carcasa externa, ok vamos a aflojar estos tres tres tornillos, unos con llave de nueve, dieciséis y otros dos son con llave de media, ok, son un poco más pequeños, entonces retiramos bien las tuercas que lo sujetan, sale y hay que cuidar mucho estos es el tipo de arandelas porque son arandelas aislantes, sale, siempre hay que tener mucho cuidado, ve juntando todas tus piezas en un solo lugar para que no vayas a perder absolutamente nada, ya que cada pieza es sumamente importante, ok ahora vamos a quitar cuatro tornillos que sujetan ambas carcasas la del lado polea y la del lado donde están los tornillos de salida, ok en el medio, este conjunto de placas que ven, pues es el estator, ok, entonces retiramos los tornillos que lo sujetan y una vez que quitamos el último, ahora sí vamos a destaparlo vamos a abrirlo, vamos a separarlo como lo quieras ver, sale, entonces retiramos, con mucho cuidado tampoco hay que abrirlo a la fuerza porque en este caso el puente de los polos pues viene soldado entonces si lo jalas puedes dañar a una parte entonces por muy viejito que sea pues también hay que hacerlo con mucho cuidado, sale aquí con un desarmador lo que vamos a hacer es retirar el estator, que es la parte fija donde van los hilos de cobre del rotor, sale entonces aquí nada más zafamos para que podamos trabajar primero por la carcasa exterior ya que retiramos el estator ahora vamos a quitarlo del puente de diodos para esto, donde están los ánodos positivo y negativo son tres juegos de diodos sale, y estos van unidos a tres cables al estator entonces vamos a calentar estas uniones para poder retirar nuestro estator sale, entonces calentamos la última para ablandar el estaño y poder retirarlo listo, en este caso ya se desprendió sale y ahora lo que vamos a hacer es vamos a separar los ánodos sale del puente de diodos vamos a quitar esta placa de los diodos positivos sale vamos a dejar solamente los diodos negativos que son los que están colocados en esta carcasa este plato exterior sale entonces vamos aflojando aflojamos uno por uno acuérdense son seis diodos tres positivos tres negativos los negativos están en color negro y los positivos en color rojo ok ya que quitamos estas uniones ahora vamos a aflojar este tornillo hay que cuidar mucho estas arandelas de aislamiento que tienen por favor estas son sumamente importantes sale estas arandelitas que se van quitando vamos a retirarlas las guardamos y ahora si retiramos nuestro puente de diodos positivos sale listo bandita entonces ya tenemos libre nuestro en nuestra primera parte ahora lo que vamos a hacer es lavarla ahora con el desengrasante de tu preferencia con el que tú hayas trabajado y te haya dado resultado vamos a lavar las piezas cuando desarmemos ok en este caso yo te voy a dejar en los comentarios el desengrasante que yo estoy ocupando que me ayuda me ha ayudado bastantísimo en muchos de mis proyectos sale entonces vamos a retirar el exceso que se va quedando aquí que se va acumulando perdón el lo que es los residuos de los carbones este hollín y la grasa y el polvo y toda la suciedad que se va impregnando se va haciendo una especie de plasta entonces cuando el desengrasante lo primero que vamos a hacer es aflojarlo vamos a aflojar este esta pasta sale esta pasta que se tiende a volver un poco dura sale y vamos a secarla porque porque ahora vamos a meterla en un baño de ácido muriático sale entonces primero vamos a secar bien 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 esto para que no haya ninguna reacción entre los químicos sale entonces esto nos sirvió simplemente para retirar lo más duro sale ahora vamos a darle un baño de ácido muriático si ese que ocupas para lavar los baños o para quitar el sarro del inodoro nos va a ayudar en este proceso sale quiero que vean vamos a darle primero un baño directo y quiero que vean como empieza a reaccionar empieza a reaccionar con la grasa que aún queda impregnada sale entonces vamos a darle un baño directo por ambas partes por el interior y por el exterior sale esto nada más lo vamos a aplicar para lo que son las aspas del ventilador y las carcasas exteriores sale los de los extremos entonces aquí ya que aplicamos directamente el ácido muriático ahora sí vamos a diluir tres partes de agua por una parte de ácido muriático y vamos a dejar reposar todas las piezas ahí unos cinco minutos para que hagan reacción ya que terminó de hacer reacción ahora sí con detergente yo ocupo de la marca Roma y desengrasante en polvo vamos a darle una cepillada a conciencia sale vamos a vamos a ver que después de este procedimiento que le hicimos toda la grasa que pudo haber quedado impregnada ya está bastante blanda y ya se cae con mucha facilidad sale ya vamos a repetir este procedimiento para todas las partes y enjuagamos y quiero que vean la verdad queda bastante 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 limpio sale me gusta mucho el resultado que queda de usar este tipo de limpieza sale vamos a repetir esto con las carcasas exteriores sale vamos a cepillar bien 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 para retirar todo ese poco de grasa que pudo haber quedado sale esa suciedad que nos pudo haber quedado ahí impregnada enjuagamos bandita y quiero que vean la verdad el resultado es bastante bastante bueno quedan muy muy limpias estas partes sale vamos a repetir este procedimiento con la mayoría de piezas bandita y ahora sí vamos a empezar armar nuevamente ok ahora vamos a limpiar el puente de diodos aquí únicamente vamos a lavarlo sale no lo vamos a meter en ácido muriático si en dado caso tu alternador está fallando por esta parte aquí es así así es como se cambia simplemente desarmas desprendes con el cautín sale cambias la pieza dañada ok entonces vamos a hacer una prueba aquí con los diodos por ejemplo los diodos solo te dejan pasar la energía en un solo sentido sale entonces aquí este diodo me tiene que dar resistencia en un solo sentido por ejemplo vamos a pasar el amperímetro a medición de resistencia capacitancia y continuidad entonces primero ponemos la punta positiva en este arito que está acá y el negativo acá si se dan cuenta me da 0 0 no me da ningún valor en ohmios quiero que vean no me da ningún valor en ohmios ahora si yo volteo el negativo ahora a la tapita y el positivo a donde sale el cable quiero que vean me dan 6520 ohmios que esto quiere decir que efectivamente está respetando la polaridad y este diodo está funcionando bien no está abierto nuevamente ok me está diciendo que este diodo está bien bien ahí me da este quiere decir que va de positivo de este es el este es el ánodo y este es el cátodo el cátodo es la monedita si la queremos ver así si lo volteamos si ponemos el negativo en el ánodo y el positivo en el cátodo pues no me da nada de resistencia lo mismo tiene que pasar con este efectivamente está todo dentro del en orden está bien todos mis diodos están bien si los volteamos no me da nada eso es muy buena señora sale entonces está bien ahora vamos a hacer una prueba también de medición a mi estator a mi estator tiene que haber continuidad entre estos tres por ejemplo uno dos tres uno con tres continuidad dos con tres continuidad uno con dos continuidad uno con tres sale hay continuidad con todo este estator está nuevo y nuevamente vuelves a armar en este caso volvemos a colocar las rondanas de aislamiento son de asbesto esto es sumamente importante no se te vaya a olvidar colocarlas porque puedes provocar un corto sale puedes dañar varios elementos de tu sistema eléctrico entonces colocamos las rondanas de asbesto que son como de aislamiento y colocamos en posición nuestro puente de diodos positivo sale como les digo si cambias un elemento así es como lo cambias simplemente desarmas desprendes y listo entonces colocamos en posición cuidando mucho que las rondanas de asbesto de aislamiento queden en la posición donde van a entrar los tornillos y colocamos el primer tornillo el tornillo que sujeta la placa de diodos con la carcasa sale recuerden colocarle la rondana de aislamiento esa cremita que se veía ahí y apretamos firmemente sale recuerden poner siempre todas las piezas en su lugar este es un elemento sumamente importante y crítico si se llegase a dañar sale bandita entonces ahora lo que vamos a empezar es a unir los ánodos de los diodos positivos y negativos del color negro y color rojo ok acuérdense son tres pares un positivo y negativo y entonces con una pinza pues acercamos todavía más los ánodos sale porque vamos a empezar a soldarlos sale entonces ahora vamos a aplicarle pasta yo ocupo pasta de soldador con la que unen tuberías de cobre porque esta me ayuda mucho a manipular el el estaño sale entonces colocamos el estaño y de esta manera el estaño ya no se va a estar pegando en el cautín y va a ser más fácil que se adhiera a esta unión que queremos hacer entonces aplicamos de manera generosa a los tres puntos sale a los tres pares de diodos por la parte de los ánodos ok ya que tenemos bien unidos estos puntos con estaño ahora si vamos a aplicarle grasa automotriz para rodamientos o valeros en la parte interna donde está este valero de balines sale es muy importante lubricarlo ahorita no se les vaya a olvidar son partes que están en constante movimiento ok ahora una prueba que tenemos que hacer es una prueba de continuidad sale recuerden que este plato tiene que estar aislado de este plato aquí hay continuidad se escucha que hay continuidad hay continuidad hay continuidad con este tornillo pero con este plato ya no hay con el tornillo ya no sale esto quiere decir que está bien bien aislado mi mi puente ok entonces continuamos de igual manera vamos a limpiar el estator que es esta parte o corona como la conozcas aquí nada más vamos a aplicarle con un trapo húmedo con un poco de desengrasante no vamos a aplicarlo directamente porque podemos dañar el barniz aislante que tiene y esto puede provocar un problema a futuro únicamente una limpieza con un trapo basta y empezamos a preparar el estator para soldarlo al puente de diodos vamos a aplicar un poco de pasta y un poco de estaño en las puntas para que sea más fácil la soldadura ok entonces vamos a empezar a soldarlo y aquí debes respetar el orden en el que lo retiraste en ese mismo orden en ese mismo orden lo vas a soldar entonces empezamos a soldar estas tres bobinas una en cada par de diodos por la parte de los ánodos entonces así como así como desarmaste así mismo vamos a ir armando en ese orden entonces soldamos estas tres bobinas a sus respectivos juegos de diodos ya que esté listo volvemos a colocar el estator en la parte de los soportes en este caso en el soporte trasero sale vamos a introducirlo de tal manera que quede de la misma manera en la misma posición en la que lo retiramos sale ahí nada más hay que cuidar que los cables de las bobinas pues queden libres sale que no haya ningún contacto aún así están aislados pero es importante respetar la posición original y en este punto vamos a realizar el cambio de carbones estos son los elementos que más fácil se dañan debido a que el desgaste miren ahí se ve el desgaste debido a que es una parte que está en contacto con las escobillas que están girando todo el tiempo mientras el carro esté en funcionamiento aquí les voy a dar un tip vamos a desnudar los alambres de un cable el calibre que tú quieras vamos a ocupar aquí nada más dos hilos de ese cable vamos a introducir los carbones en el portacarbones y con el cable vamos a hacerle una especie de amarre para que los carbones se queden todo el tiempo con el resorte retraído y a la hora de montar el portacarbones no estemos batallando ahí de que se nos están saliendo y no lo podemos meter ok entonces con el cable simplemente entorchamos y ahora introducimos el portacarbones acuérdense que el estator tiene un cuarto cable que es donde entra la corriente del regulador de voltaje es aquí donde introducimos un tornillo el otro no lleva ningún cable sale pero igual va conectado al regulador de voltaje ahora vamos a colocar estas rondanas de aislamiento sumamente importantes no me voy a cansar de decirles que cuiden mucho esas rondanas y del lugar donde van colocadas ok posteriormente colocamos la arandela plana y ahora sí vamos a colocar la primera tuerca que es la primera la tuerca que mantiene sujeto el portacarbones listo ahora vamos a retirar el valero del otro lado primero vamos a retirar la polea sale ahí les ofrezco una disculpa se me olvidó grabar ese procedimiento pero es igualito a este sale con un extractor de valeros pues vamos a poner las abrazaderas a los lados y vamos a poner el tornillo base o el tornillo soporte en el rotor sale en la parte que gira y ahí con una llave después de haber retirado la cuña vamos a empezar a girar a girar a girar a girar y nos vamos a ir dando cuenta como empieza a subir la carcasa se empieza a separar el rotor de la carcasa sale vamos a darle bandita hasta que salga hasta que libere sale si se pone un poco duro no importa es muy normal sale entonces hasta que lo tengamos totalmente libre de igual manera vamos a lavar el rotor sale vamos a quitarle toda la suciedad que pueda tener este casi no está muy sucio sin embargo es importante limpiarlo mantenerlo muy 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 libre de impurezas vamos a limpiarlo bien 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 bandita y después lo vamos a dejar secar es muy importante dejar secar por eso es importante usar productos libres de agua sale porque estas piezas al ser conductores pues son muy delicadas vamos a repetir el procedimiento para la polea aquí nada más vamos a limpiarla sale exteriormente no es necesario que le hagamos algo más aquí simplemente va a ser limpieza de manera general sale bandita entonces ya que tenemos listo el rotor y la polea ahora vamos a retirar el valero de la tapa que quitamos primero con una llavecita o un dadito vamos a retirar los tres tornillos aquí que están en el housing en la casita donde va el valero quitamos la tapita bandita y pues como este valero ya lo vamos a cambiar ya no importa como lo saquemos ya aquí podemos ser un poco más rudos vamos a voltear la carcasa y vamos a darle unos golpes sale suaves no necesariamente que sean muy fuertes porque no está tan atorado el valero sale entonces golpeamos ahí se escucha que ya liberó volteamos la carcasa y nos damos cuenta que el valero ya salió y repetimos el procedimiento de limpieza que hemos aplicado ya saben es engrasante y ácido muriático para estas partes y ya que tenemos limpia la carcasa vamos a instalar el valero vamos a colocar el valero nuevo ok simplemente primero con la mano vamos a empujarlo lo más lo más lo más que se pueda sale y de ahí con el mango de un martillo si no tienes prensa sale tiene que ser una parte de madera para no lastimar el valero sale vamos a darle unos golpes suaves 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 hasta que el valero se asiente correctamente ya que tenemos colocado el valero ahora vamos a volver a colocarle la tapa que lo mantiene firme sale esa protección volvemos a colocar los tornillos son tres acuérdense y volvemos a apretarlos con el mismo dadito que los retiramos ok hay que apretarlos no necesariamente hay que barrerlos no hay que soldarlos ahí simplemente vamos a apretarlos firmemente sale para que mantengan en su lugar el valero sale ya que tenemos listo esto ahora vamos nuevamente a volver a armar vamos a introducir el rotor a esta parte a esta carcasa esto que voy a hacer no se hace pero yo lo voy a hacer porque no tengo una prensa sale lo correcto sería llevar a una prensa tu de tu alternador pero yo no tengo a una prensa a la mano entonces yo lo que voy a hacer es golpear de esta parte sale voy a golpear de esta parte pero no va a ser directamente estoy poniendo dos 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 tablas y en el centro va a tener que dar este piñón de esta manera sale entonces yo lo que voy a hacer es poner una madera aquí y golpear suavemente sale y ahí vemos que empieza a entrar como les digo esto no se hace pero debido a que ahorita no tengo una prensa a la mano pues estoy haciendo esta sale entonces deben ser golpes suaves con una madera siempre para que la madera no lastime ninguna pasta no lastime ninguna parte metálica sale entonces hasta que ya esté bien asentado golpes suaves no hay que exagerar en la fuerza porque no tampoco lleva muchísima entonces ahí acá si todavía le falta un poco todavía no sale la cuña bien 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 entonces vamos a seguir golpeando vemos que ya sigue asentando ok todavía le falta le gira muchísimo muchísimo más libre que con el balero pasado entonces vamos a seguir golpeando parece ser que ahí ya asentó ya está en su base listo ahora colocamos este tope este tope evita que las aspas del ventilador choquen con la carcasa muy importante ponerlo y posteriormente colocamos la cuña esta cuña es la que hace que no se barra la polea del rotor ok entonces la fijamos con una pinza de tal manera apretar lo mejor posible una vez apretado ahora vamos a colocar las aspas del ventilador acuérdense los dobleces tienen que ir hacia el lado de la carcasa y tiene una guía que tiene que coincidir con la cuña ok la asentamos se dan cuenta el tope de abajo evita que tope con la carcasa posteriormente vamos a colocar ahora la polea de la misma manera tiene que ir el lado de la guía donde va la cuña sale apretamos nada más con la mano y nuevamente yo no tengo una prensa así que con algo de madera golpeamos para asentar la polea ok hacemos pruebas vemos que gira bien libremente y ahora si colocamos la rondana y vamos a colocar la tuerca que mantiene sujeta la polea al rotor ok con un dado nada más vamos a asentarlo pero todavía no vamos a apretar y como siempre he dicho si no tienes un taller solo necesitas el ingenio aquí vamos a atorar esta parte en este triángulo este soporte para poder apretar la tuerca de seguridad que mantiene la polea firme al estator entonces apretamos firmemente bandita y listo ya que apretamos ahora vamos a armar vamos a introducir esta parte donde está la polea y las aspas del ventilador a la parte donde queda el estator sale más o menos nivelamos hasta que escuchemos esa especie de click sale hacemos una prueba de que todo está girando perfectamente de que nada está rozando alineamos los orificios de los tornillos y empezamos a introducir los tornillos esta parte fue muy sencilla acuérdense porque yo le había puesto a los carbones unos alambres que los retraen es por eso que fue tan fácil introducirlo sale y entonces apretamos bien 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 todos los tornillos los cuatro tornillos hay que apretarlos correctamente hay que hay que dejar bien bien firme sale esto es al llegue ahora esta es una prueba de seguridad hay un tornillo es del campo un tornillo es del estator y un tornillo es de la batería y no tiene que haber continuidad en ninguno de estos tornillos entonces esta es una prueba de seguridad que hago para ver que todo está perfectamente aislado y ahora lo que vamos a quitar son los alambres acuérdense los alambres que le habíamos puesto ahí acá vamos a arrancarlos por eso es que les dije que fuera un hilo de cobre delgado nada más para que fuera fácil de hacer esto fuera fácil de arrancarlos en este caso listo ahí quedó vamos a usar todos los tornillos en su lugar para cuando vayamos a montar pues no haya ningún detalle ok no nos haga falta nada y listo quiero que vean miren ahí la neta quedó bastante bastante bien se siente muy bien se siente bastante libre ok y terminamos ya de darle su mantenimiento al alternador la verdad que es un mantenimiento bastante sencillo debido a que es un alternador antiguo es muy rudimentario no tiene tantas piezas delicadas como los alternadores de la actualidad sale como saben pues cambiamos el valero el valero lado polea este valero si bien giraba a la hora de hacerle un poco de presión como que ya siente se siente una especie de brinco por ahí entonces esto ya es un indicio de que este valero pues ya necesita ser cambiado puede que durara un tiempo más pero en algún punto iba a volver a fallar sale entonces bandita quiero que vean como nos queda nuestro alternador la verdad que se ve bastante 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 bien le quedó super limpio ya está lubricado el valero también de este lado lado como podemos llamarlo este lado polea y este podemos llamarlo lado lado rectificador o lado tornillos como queramos verlo sale sobre la posición nada más en la que lo vamos a ver entonces bandita espero que te haya gustado este video es un video pues la verdad entretenido porque es más de armar y de ser un poco más delicado con las piezas a la hora de soldar ok entonces pues ese es el resultado la verdad quedó bastante bien bastante bien gira muy muy bien es lo que me gusta que quedó quedó se siente bastante 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 bien y con este detalle de color naranja la neta me siento yo que se ve bastante bastante chido en persona se ve muchísimo mejor sale entonces bandita recuerda suscribirte regálame tu like me apoyas muchísimo suscribiéndote y regalándome un like y comentando sea bueno sea malo por favor comenta la verdad que esto me ayuda mucho pues justamente para ir comprando este material valeros tornillos ok pintura entonces bandita pues me apoyas muchísimo me apoyas muchísimo entonces bandita espero que te haya gustado nos vemos